Reporte 100 Y la culpa, dice el CCE Será de quien cerró la puerta Es decir, del presidente López Obrador Este dato es muy fuerte, Arturo Sí, efectivamente Y se ha ido agravando Las estimaciones por parte De los departamentos de análisis De la banca de inversión Conforme va avanzando esta crisis Y mientras va quedando cada vez más claro Que el apoyo por parte del gobierno federal A diferencia de lo que están haciendo Otros países, pues va a ser simplemente Nulo Sí, ayer anunció un programa Para apoyar a las Pequeñas empresas Anunció un programa De un millón de créditos De 25 mil pesos Que van a entregar 25 mil millones de pesos A empresas formales e informales 500 mil formales y 500 mil informales Con una tasa de 6.5% A través de Banorte, Azteca Y Santander ¿Esto no es suficiente, Arturo? Mira, para ponerlo en contexto Estos 24 mil 25 mil millones de pesos Equivalen solamente A lo que en el Estado de Sonora Se va a perder En el primer mes La economía del Estado de Sonora Es de 24 mil millones de pesos Suponiendo que estemos frenando La mitad de la economía solamente El impacto para las empresas Va a ser de esa magnitud Este programa Representaría A lo mejor El 5% De lo que va a ser El impacto A nivel nacional Solamente en el primer mes Sí Pero Sí, adelante Sí, Arturo Entonces Es claramente insuficiente Entonces este plan Para reactivar La economía A través de estos Créditos de 25 mil pesos Para las pequeñas Empresas El presidente Ha basado su propuesta En su plan De infraestructura Y se ha centrado En Dos Bocas En el Tren Maya En el aeropuerto Felipe Ángeles En el Correo Transítmico En, digo, no parar Pemex Y Comisión Federal de Electricidad Y anuncia Una serie de obras públicas ¿Esto que anuncia Para reactivar la economía A través de la obra pública ¿Tampoco es suficiente? No, mira Estos proyectos Que han sido Parte de su De su programa Y que se le ha Se le ha dicho Que no son Los proyectos Más rentables Aparentemente En estas circunstancias Insiste En continuar Por estas líneas Nosotros le hemos insistido Que lo que se necesita Es canalizar Estos recursos A fortalecer El sistema El sistema sanitario Que tenemos En este país Para enfrentar La crisis Que se avecina La crisis sanitaria De una mejor manera Sí Y ya en una En una siguiente etapa Ya después de que Sortemos La crisis sanitaria Entonces ahora sí Canalizar Fuertes cantidades De recursos Pero a proyectos Que sí sean Inversión productiva Del Estado Sí Arturo Dice el presidente Que va a generar Dos millones de empleos En los próximos nueve meses ¿Es posible esto? Eso es Absolutamente Absurdo Es imposible Se tendría que Primero frenar El quiebre De todas las empresas Que se van a ver Emproblemadas Y esos programas De apoyo Que está presentando Y la renuencia A escuchar Al sector empresarial Y al sector privado En cómo Sortear mejor Esta crisis Pues no simplemente Va a ser imposible Sí Ha cambiado la relación Con el presidente Es decir A partir del mensaje Del domingo Y de esta videoconferencia Que tuvieron los integrantes Del consejo coordinador Empresarial ¿Ha modificado la relación Con el presidente? Es decir No se habla De un rompimiento Pero sí De un enfriamiento De la relación Con ustedes Sí Bueno Con Coparmex Sí Yo creo que La relación Ya tiene un poco Un poco de tiempo Un poco más fría Sí Con el presidente El consejo coordinador Empresarial Sí vemos Un pequeño Distanciamiento Y yo creo que Esto es preocupante Porque estos son Los momentos En los que Tendríamos que Estar trabajando Más de la mano Sector público Académico Sociedad civil Y sector privado Sí Arturo Dice el presidente Del consejo coordinador Empresarial Que no Pues Necesitarán del gobierno Que van a emprender Acciones Junto con los sindicatos Y organizaciones civiles Para rescatar la economía ¿A qué conclusiones Llegaron después De esta reunión virtual? ¿De qué manera Le van a hacer Sin el gobierno Para rescatar la economía? Bueno Será sin el gobierno federal Porque ya nos queda claro Que no va a haber Ningún tipo de ayuda Por ese lado Sin embargo Si estamos viendo Esfuerzos Por parte de los gobiernos De los estados Y proyectos específicos En los que están participando Estos sectores Que te acabo de mencionar El académico Sociedad civil El sector empresarial Y gobierno del estado Un claro ejemplo Es este proyecto Para fabricar Ventiladores mecánicos Se están dando Una conversión En lo que le llamamos Economía de guerra Aquí tenemos Un enemigo común Que es el virus Y lo que necesitamos Es volcar A la industria Al sector académico Y todos nuestros esfuerzos En enfrentar Este enemigo Y el gran ausente Lamentablemente Que debería de ser El primero Debería de ser Y que esté liderando Este esfuerzo Es el gobierno federal Sí Habla la Secretaría del Trabajo Ya de una pérdida De más de 300 mil empleos Desde que inició La contingencia Por el coronavirus Una cantidad de empleos Superior A los que se generaron En todo el año pasado Son 346 mil Empleos perdidos Aquí en Sonora ¿Ya hay una estimación De empleos perdidos Arturo Por esta contingencia? No hay una estimación Sin embargo Hay varios especialistas Que hablan De la desaparición De entre el 30 Y el 40% De las empresas Que es lo que Podríamos ver En Estados Unidos Ya estamos viendo Un nivel de desempleo Que supera Los 10 millones De personas 10 millones De trabajadores Y aquí en México Es importante Mencionar Que todas estas cifras Que hemos estado Platicando Tú y yo En este momento Se refiere Al empleo formal Claro Pero no hay que olvidar El empleo informal Que representa Casi la mitad De esta economía Y ahí La mortandad También va a ser Muy alta Sí El pronóstico Del Consejo Coordinador Empresarial Es que El Producto Interno De Bruto De México Retroceda 10% Sería más o menos En los mismos niveles El retroceso De la economía De otras partes Del mundo O estaría más Acentuado En nuestro país Arturo No Va a estar más Acentuado En nuestro país Por la Por la falta De apoyo Del gobierno federal Estamos implementando Medidas de control Sanitario Que se han implementado En otros países En Europa En Estados Unidos En Asia Sin embargo Estamos implementando Una estrategia A medias Porque lo que falta Es la otra pierna Que se ha implementado En nuestros países Que es el fuerte apoyo Por parte del gobierno Es el único país Que carece Que adolece De esa segunda pierna De esa segunda parte De la estrategia Tendrá que endeudarse Invariablemente El presidente El presidente Se resiste A contratar deuda El presidente Dice que no Que no va A contratar deuda Aunque ayer En la mañana Dejó entreabierta La posibilidad De hacerlo En alguna Circunstancia Pero ¿No hay de otra Para el gobierno Que adquirir deuda En este momento Para enfrentar Esta situación? No va a haber de otra Hay un enorme boquete Que está dejando La caída Del precio Del petróleo Un enorme boquete Porque los mexicanos Las empresas No van a estar pagando Los mismos impuestos Que se habían anticipado Pero aparte Si este programa De apoyo Existiera Lo que se requiriera Sería Un incremento En la deuda Del 4% Del PIB En circunstancias Extraordinarias Se tienen que tomar Decisiones Extraordinarias Y este es el momento Para que el presidente Abandone El discurso Y las promesas De campaña De que no se incrementaría La deuda Sí ¿Qué tan en serio Van por este tema De la revocación De mandato Arturo Fernández Porque lo discutieron En esta reunión virtual Que tuvieron Los representantes De las cámaras Y hay voces Dentro del consejo Coordinador Empresarial Que están pidiendo Pues prácticamente Que el presidente López Obrador Se vaya O que renuncie El presidente Del consejo Coordinador Empresarial Sugirió esperarse A 2022 Para la revocación De mandato ¿Va a encabezar El CCE Digamos que Una oposición Al presidente Un contrapreso Al presidente Y van a encabezar Ustedes Un movimiento Para que se le revoque El mandato En 2022 Mira Al interior Del organismo Hay mucha molestia Hay mucha frustración Hay mucho Desencanto Hay mucho Hay mucho Encono Pero Pero no No ha sido Así un tema Que se haya puesto Sobre la mesa Con seriedad Por lo menos No aún No en este No en este momento Si es decir Se discutió Se planteó Pero no No tuvo eco Si Pues ha habido Muchas Muchas voces Hay muchos Empresarios Que obviamente Están sumamente Molestos Claro Pero Pero no Se ha planteado Como una Una alternativa Seria Como un Como un camino Para actuar Ante la falta De oposición En México Porque Bueno En una opinión Personal Yo coincido Con el presidente Cuando dice Que la oposición Está moralmente Derrotada Pues no se ve La oposición Arturo O sea No se ve El PRI No se ve Al PAN No se ve AMC No se ve Que haya una oposición Fuerte en el país Y además Pues Los mexicanos Pues tienen memoria Y recuerdan Todo lo que pasó Con Hoy Con los partidos Que hoy están En la oposición Y que fueron Quienes gobernaron Este país En años anteriores Ante la falta De una oposición Fuerte Real Se están Vistumbrando Ustedes Como una Alternativa Para hacer Una oposición O para hacer El contrapeso Del gobierno federal En este momento No se ve No se ha planteado Por lo menos Obviamente Hay muchos empresarios Que les gustaría Ver esa alternativa Y si se ha comentado En muchas ocasiones Que Pero Pero no No ha sido Una postura Que se haya puesto Seriamente Sobre la mesa Muy bien Entonces Arturo Fernández Díaz González Se están organizando Para Rescatar La mayor cantidad De empresas Pequeñas Medianas A través de estas estrategias Que están armando En el Consejo Coordinador Empresarial Y bueno Pues seguirán insistiendo Para que Les abran la puerta Y no Esta puerta Permanezca cerrada Como lo han visibilizado Si Y en este momento Vamos a tener Yo creo que la prioridad Es rescatar Los puestos de trabajo Rescatar La fuente de trabajo Y de bienestar De todos los mexicanos Ante la ausencia Y la inacción Por parte del gobierno Del gobierno federal Muy bien Arturo Fernández Muchas gracias Por tomar esta llamada Presidente de Coparmex Honora Norte Muchas gracias a ti Un saludo Hasta pronto Deporte 100 Siempre 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 Siempre